¡Pancracio! 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 ¿Por qué? ¡Soy un helicóptero! ¿Qué haces? ¡Pancracio! ¡Hoy hemos venido a abocado! Tres muchos años sin estar dentro de este juego Porque hoy, señor abuelo Te reto ¡Eh! ¡Para, para, para viejo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hoy te reto abuelo! ¿Qué es esto? ¿Qué pretendías abuelo? ¡Te reto que nos batamos en tu huelo! ¡A ver quién es más fuerte! ¡Si el limón! ¡Ay! ¡Pancracio ya! ¡Esperate! ¡El limón! ¡Oh, el abuelo! ¡Toma, abuelo! ¡Toma! ¡Élame esta! ¡Ven aquí! ¿A dónde vas? ¡Eran pozo marrano! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡La madre! ¡Pancracio, señor! ¡No! ¡Pancracio, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡La madre! ¡Qué puñetazo! ¡Aquí, en aquí! ¡Pum! ¡Eres mío! ¡Un escudo! ¡Un escudo! ¡Eh! ¡Abuelo! ¡No abuses! ¡Abuelo, no abuses! ¡Toma! ¡No abuses! ¡Que no abuses! ¡Que cómo haces ese geo tan fuerte! ¡Abuelo! ¡No! ¡Soy el mejor! ¡Eres un abusor! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Corre! ¿Qué? ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿qué has hecho? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Un submarino! ¡Un submarino! ¡Un submarino! ¡Pero qué! ¡Pero abuelo, ¿me puedes dejar probar el submarino? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Espérate, espérate. Aquí estate muy atento, eh. Muy quieto. Creo que acabo de ver un tiburón allí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué me acabo de ver un tiburón allí, abuelo! ¡Hola! ¡Quieres que llame a mi mascota! ¡Mira! ¡Hay un C4 aquí! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Quieres que llame a mi mascota! ¿Quién? ¿Quieres que llame? ¿Quién? ¡Hola! ¡Un pollo! ¡Mira! ¡Un pollo! ¡Mira! ¡Un pollo! ¡Hola, madre! ¡Aquí! ¡Pero! ¡Espera! ¡Hola, madre! ¿Qué has hecho? ¡What! ¡What the fuck! Pero te dije que me espere, pedazo de tonto. ¡Lo siento! ¡Hola! ¡Pan gracia, cuidado que hay tiburones! ¡Hola! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Pan gracia, cuidado que hay tiburones! ¡Peligro, tiburones! ¡Pero yo voy en una moto de agua! ¡Hola! Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. ¡Madre, pan gracia! ¿Qué? ¡Ah! ¡Agárrate! ¡Agárrate, pan gracia! ¡Agárrate al suelo! ¡No! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Agárrate, pan gracia! ¡Agárrate! ¡No! ¡Me voy a agarrar! ¡Me vuelo! 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 ¡Agárreme! ¡Agárreme! ¡Ayúdame a sufrir! ¡Vira, abuelo! ¡Abuelo! ¡Que me voy! ¡Abuelo! 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 ¡Toma! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Abuelo! 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 ¡Aleón! ¡Faxo! ¡Bru! 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 ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Oye! ¡Abuelo! ¡Que no he ganado ni una! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Dónde estás? ¡Eso me queréis un menso! A ver, tranquilidad. Vamos a hacer las paces. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos a hacer las paces! ¡Tengo un trato! ¡Tengo un trato! ¡Tengo un trato! ¡Que vengas! ¿Cuál trato? ¡Vengas para aquí, hombre! ¡Que vamos a hacer las paces! ¡Ven! ¡Mira! ¿Esto qué? ¡Si me dejas matarte una vez! ¡Te regalo galletas! ¡Oye! ¡Toma! ¡Adiós, tonto! ¡No puedo! ¡Quiero un arma! ¡Quiero un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Esto es mío! ¡No! ¡Hala madre! ¡Ah, lo tengo! ¡Nooo! ¡Me he confundido de botón! ¡Me cago en tu prima! me cago en tu prima 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 que rambonillo chiquillo que rambonillo la tengo la tengo si te gane abuelo hola madre un taque un taque un taque un taque quitate ala madre ala madre ala madre ala madre ala es aqui ala 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 Pero, pero yo no entiendo nada Abuelo, tú te has entrenado en el campo de entrenamiento En Wisconsin, por lo menos A ver, ¿dónde? Oh, 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 Pancrazio, espera, no te tires, no te tires No te tires, no te tires Te voy a enseñar un secreto, te voy a enseñar un secreto Ven, 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 ven ¿Para qué o qué? Mira, mira, no, te lo digo en serio Te lo digo en serio, Pancrazio Espérame, espérame, que estoy yendo Ven, 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 ven Tengo, vale Tengo la calavera Si ponemos la calavera Aquí Manos arriba ¡Quieta! ¡Ya los claves de pistola! ¡Oh, no, madre! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡No, hombre! Pero no me mato Te persigo un cohete Mira, mira ¡Oh, madre! ¡No! ¡Pero por qué me da a mí! ¡Oh, me quemo, me quemo! Aquí hay un truco Aquí hay un truco Subir, subir Y no morir Te quiero pegar un puñetazo ¿Por qué tú te subes ahí arriba? ¿Qué haces? Ven Hola, madre Hola, madre ¿Esto qué es? ¡Hola! ¡Hola! ¿Con eso te empujo? A ver, súbete Sí A ver, abuela ¡Toma! No, pero, ponte en este ¡Toma! ¡Ah, pero si no te empujas ¡Eres un tramposo! Que sí, que sí Mira ¡Oh, oh, oh! Bueno, pero, ¿por qué pegas tantísimo? Pero si es que Es muchísimo más duro que yo ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero qué es eso? ¡Es aquí, tonto! ¡Toma! ¡Te vas a matar! ¡Yo no te voy a matar! ¡Mucha millón! ¡Mucha millón! ¡No! 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 ¡Eres enorme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Poncracio! ¡Aquí sí! ¡Poncracio! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Mira, mira! ¡Ven, ven, 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 ven! Hazme caso, hazme caso, hazme caso Tenemos que subir arriba del volcán Arriba del volcán Arriba del volcán ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, gracias Igual así no era ¡Igual así no era! ¡Igual así no era! ¡Uh! ¡Ahora tengo ya el poder! ¡Quítate! ¡No, no lo tienes! ¡Quítate tú! ¡Dejes subir a mi ataque, hombre! ¡Ya! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Es mío! ¡Pero que te quites! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No, no lo tienes! ¡Toma, ven aquí, Tom, Tom! ¡Sí, lo tengo! ¡Sí, lo tengo! ¡Sí, lo tengo! ¡Ven aquí! ¡En aquí! ¡No! ¡Me caí del ataque! ¡No! ¡No me ataques! ¡No lo mordes! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, Kiron! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Quiere! ¿Pero qué dices? Es que el abuelo es mejor que todo el mundo. ¡Hola, madre! ¿Esto qué es? ¡Halo! ¡Hasta luego, pancracio! ¡No! ¡No! ¡Eres un trampaso! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No sé ni cómo lo he hecho! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Estamos en un barco! A ver... ¿Caya aquí? ¿Caya aquí? ¡A ver! ¡Mala! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡No tengo armas! ¡Hola! ¡Café! ¿Y para qué quiero un café yo? El café para que te dé vida suprema, ultra, mega, super, mega, super, super, hiper, mega. Vida suprema, ultra, mega. ¡Mira, pancracio! ¡Tengo galletas! ¡Mira! ¡Pancracio, galletas! ¡Yupi! ¡Toma! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Toma! ¡Galleta! 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 ¡Oh! ¡Galleta! 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 ¡No! ¡Me he jugado con galleta! ¡Gané! ¡No puede ser! ¡Y me caí mal vacío! ¡Oh, un trineo! ¡Siempre he querido bajar el trineo! ¡Con el trineo podemos volar! ¡Mira, mira! ¿Serio? ¡Sí, sí! ¿Puedo volar? ¡Tú sí que has volado, abuelo! ¡Claro! ¡Vole al infinito! ¡Oh, la madre! ¡Ahora sí que estamos en un ring, abuelo! ¡Esto es entre tú y yo! ¡¿Qué haces?! ¡Esperate, al menos! ¡Pero eso es lo que es! ¡Que no me ha dejado tiempo ni de nada! ¡Vale, armas! ¡Vale! ¡Quiero esta! ¡Toma! ¡WTF! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, abuelo! ¡¿Qué te pasa ahora?! ¡Oh! ¡Píllame esta! ¡Toma! ¡Le estoy cogiendo el tranquillo a esto! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Asto sí que lo conozco! ¡Con esto puedes volar! ¿No? A ver... ¡Sí! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡No se maneja lo! ¡Abuelo! 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 ¿Qué pasa? ¡Que me he caído porque no se maneja lo! ¡Abuelo! ¡Oh, la madre! ¡Hola, madre! ¡La madre! ¡Ven aquí, abuelo! Ven aquí... ¡Hola, madre! ¡No! ¡Ah! ¡Que te heißta! ¡Pulpo! ¡Es un pulpo! ¡Ayuda! ¡El super pulpo gigante! ¡Ayuda! 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 ¡Es un pulpo enorme! ¡Oh la madre! ¡Fuera pulpa! ¡Fuera! ¡Es un pulpo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí sí hay un truco! ¡Aquí sí hay un truco! ¡Métete! ¡Métete ahí! Métete tú. ¡Métete tú! ¡Ya no me quiero meter! ¡Métete tú! ¡Métete tú! ¡Métete tú! ¡Yo no me quiero meter! ¡Métete tú! ¡Hola! ¿Esto qué es? El avión en el que estábamos antes Se estrelló Que se ha estrellado el avión A ver, ¿qué hay dentro? Hola, ¿la tía? Mira, la tía Emilia Yo qué sé, no me acuerdo el nombre de la tía ¿Cómo se llamaba? Es Josefina No, no, el agujero, la del agujero ¿Cómo era? ¿La tía Fernanda? A la tía Martín, hola A la tía Martín, hola, esa quería yo Hola, 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 no ¿Quién es el agujero de la tía? ¿Qué te ha pasado, abuelo? ¡Que me quemo! ¡Me quemo! ¡Yo también! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ayuda! ¿Gané? ¡Gané! Hola, hola Pancracio Hoy definiremos el final De nuestra batalla Oye, que no cojas armas todavía ¡Que es un tramposo! ¡Que te pares, loco de la vida! ¡Ay, Pancracio! Definiremos quién es el ganador supremo ¡Hay un tanque! ¡Un tanque! ¡No! ¡Eres un cochino! ¡Que no, que no lo soy! Oye, mira, mira hacia cámara Mira hacia cámara Es que todavía no le hemos dado un besito Pancracio, ¿por qué te tumbas? ¿Por qué te tumbas? ¿Por qué te tumbas? Espérame, ¿dónde está la cámara? ¿Por qué te tumbas? Una pistola Espérate, espérate, espérate Espera Tú sigue mirando a cámara Tú sigue mirando a cámara ¡A la madre! ¡Oh, pero! ¡Que me morí yo! ¡Vale! ¡Oh, la madre! Espérate, espérate, espérate ¡Quítate! ¡Quítame! ¡Quítame! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vamos a despedirnos! ¡Vamos a despedirnos, Pancracio! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vamos a despedir! ¡Ah, que aunque no quieres despedir! ¡No, aunque no quieres despedir! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Que ya me despido yo a mi manera! ¡Toma! ¡Toma! ¡Súbete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Abuelo! ¡Súbete! ¡Súbete, abuelo! ¡Súbete! ¡Toma! 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 ¡Y lo he dicho, gente! ¡Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo! Si os ha gustado, reventad la botón de like, compartirlo con todo el mundo. ¡No te olvides de activar la campanita! ¡Te he dicho eso! ¡Pero, hola! ¡La campana! ¡La campana! ¡Que viene la campana! ¡La campana! Y antes de que te vayas, quiero decirte que puedes hacer un clic en la izquierda o puedes hacer un clic en la derecha. Pero tienes que hacer clic en alguno, ¿eh? Que yo me entera de todo. Y si todavía no te has suscrito al canal, pues obviamente suscríbete y activa la campanita. ¡Adiós! ¡Adiós!